Buenas tardes, si buenas tardes compas, buenas a las 12 exactamente, por eso volteé porque no sabía si ya eran las 12 Pero buenas tardes compas, bienvenidos al vlog del día de hoy, ya voy en camino al trabajo Y este próximo 5 segundos definirán si voy a llegar temprano o voy a llegar tarde al trabajo Porque se me hizo tarde, la neta se me hizo tarde ahora y eso que tenía todo el tiempo del mundo Y pues si, creo que no manches Creo que estoy de suerte, voy a llegar a tiempo, no hay nada, nada de línea Como pueden ver, se rebasó este wey, y aparte de que venía en chinga por todo Arrebasando carro, metiéndole, saliendo, parecía taxista aquí de Tijuana Pero si, creo, nomás está hasta la poquita de aquí, pero creo que si voy a poder llegar a tiempo Ah, ni siquiera es esa de ahí, nomás están esperándome pasar para adentro Ok, creo que se va a llegar a tiempo, casi casi asegurado, a menos de que esté muy muy lento adelante Pero no creo que se hubiera hecho hasta acá En fin, bienvenidos al vlog del día de hoy, ahora tengo algo muy especial Muy especial para mí en el vlog, pero si, la verdad, más tarde Y pues bueno, pues acompáñenme en este día, que la neta, ojalá que sea un buen día Ya que empezamos, creo que vamos a empezarlo bien, yendo al trabajo bien y toda esa onda Me desperté bien tarde ahora, no manches, casi acabo a las 11 Y pues bueno, pues, ¿qué pedo? ¿Quién sigue? ¿Quién sigo? ¡Ja, cabrón! Ahí va, ahí va, vamos pues, joda Y llegué a tiempo, ¿qué pedo, eh? Carlos Toretto, al 100 Y pues bueno, pues compas, ya sale el trabajo, como pueden ver, ya está oscuro Siempre que hago el trabajo, ya está bien oscuro Voy en camino a casa de mi hermana, porque voy a recoger algo que me llegó Que ahorita van a ver qué es, no me acuerdo si dije en el vlog o no Qué es lo que ordené, o qué es lo que, ajá, pues acá En Cyber Monday, pues sí, Cyber Monday, que es el día que, ya saben, como Black Friday Pueden especiales aquí en el otro lado Pues Cyber Monday es cuando ponen especiales, pero por internet Y pues sí, lo que voy a hacer ahorita, voy a recoger una de las cosas Más bien, la única cosa que me he comprado en la parte de la computadora Pues sí, pues, la única cosa que me compré en Cyber Monday Que se me hizo y que valió la pena Y pues bueno, pues compas, ya voy a llegar ahorita Y ahorita van a ver qué es Algo muy, muy chingón, pues bueno Espérense en unos segundos 3, 2, 1 Aquí están, la pura entrada de la casa de mi hermana LED, HDMI Es una TV No, 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 no Se va a alcanzar a ver, pero ven la caja de la tele Como viene entre mí el cajón y el asiento de atrás Así me la crucé Me la pelaron Y ahí pueden ver más O pueden ver mejor cómo está puesto Entre mí el cajón y el asiento Y bueno, pues compas Venimos aquí caminando en el centro Y la razón es por la que, que, a ver ¿Por qué venimos caminando en el centro? ¿Dónde vamos o qué? Al Praga Al Praga Nuestro lugar favorito, en la hora de tomar café Pero bueno, pues, ahorita vamos Pagan impuestos Vamos a quitar Este es mi café con, que parece que tiene un ganso y un corazón, ¿no? Algo así parece Porque está el cuello, las alas, según yo No, no, ¿con 감so? El Chocalete caliente El Chocalete caliente Sí, bueno, es el que yo pillé, pero no sabemos cómo lo pedí Perfecto Y nuestra, ya está Qué clásica Y el Chocalete pilo Es nomás para clare La Zoela estará tomando chocalites a las más ¡узuela! Si vios a este video ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo otro lado del mundo Pero bueno, pues, provecho ¡Ja, ja, ja! Está los ojos y urgen ¡ Emergency! y aquí son las papas de Claudia y ahí enfrente en el Praga está Claudia como pueden ver, llegó a su nueva casa esa es la mesa en la que voy a vivir esta pantalla y pues bueno pues, hay que sacarle la caja, ya no voy a grabar cuando la arme y todo ese pedo pero bueno, voy a sacar la voy a poner ahí PlayStation 4 también la voy a mover para este lado wow, está pesadita, va a ser una tele nomás de 40 pulgadas pero bueno pues, sí ay como dije, o no si dije, no dije creo compré un Chromecast para esta tele ya que esta no es una Smart TV pero creo que había dicho en el pasado no me acuerdo si dije, pero en fin voy a decirlo otra vez como dije, no sé si ya lo dije no es una Smart TV y la única razón por la que no compré una Smart TV es porque, aparte que la agarré a un muy buen precio todas las Smart TVs se me hacen muy lentas básicamente lentas cambias de aplicación, cambias de una a otra así pues, se me hace muy lenta la transición y toda esa onda se me figura como que tarda horas en hacer eso y si le compré un Chromecast como el que uso en la sala que, por cierto, compré la generación nueva pues el Chromecast 2 se puede decir ese se me hace mucho más rápido nomás lo cambias a HDMI 1 o 2 o 3 o donde lo tengas pum, automáticamente se pone y automáticamente puedes empezar a poner que Netflix, Spotify puedes poner tu teléfono, la pantalla de tu teléfono ahí puedes compartir fotos automáticamente ahí y tienes más funciones que no puedes hacer en una una tele Smart TV como eso como pasar, si estoy viendo un partido en mi teléfono lo paso directamente, pum, al Chromecast que si esto es una Smart TV no lo puedo hacer tengo que buscar el link me meto al browser y hay que que lo busque y si es un teléfono que no tiene teclado tengo que poner letra por letra y así pues y aparte que si conecto mi Playstation 4 a la tele pues la convierte automáticamente en una Smart TV porque también hay Netflix, Spotify puedo jugar videojuegos y toda esa onda y como es Sony con Sony a lo mejor tiene unas funciones especiales entre las dos cosas pero bueno pues en total basta de explicación voy a sacar la tele la voy a armar toda esa onda y pues ahorita vuelvo ya que está puesta como va a estar a lo mejor no conecto el Playstation ahorita pero ya veremos y bueno pues aquí está la tele ya aquí está el control prendemos y se pueden ver el poquito verde que está abajo que indica que ahora se está prendiendo y pues bueno ahí está la imagen que aquí está 10.80 10.80 ahí bueno muy muy chingada la tele está más grande o se ve más grande de lo que pensé que iba a estar aquí en la mesa pero bueno debo movernos a esa estaba actualizando ahorita el Playstation pero de movernos a esa tele 22 pulgas a una 40 creo que eso es mucha diferencia voy a poder jugar mejor ya que no sé no más me tengo que voltear pues y aquí le tengo al lado aquí voy a ver ya mis partidos de fútbol y toda esa onda ya no tengo para nada que estar volteando para acá así pues voy a tener trabajo separado de entretenimiento se puede decir aquí voy a ver también mis series de Netflix todo todo ya va a ser aquí a través de esta tele que es lo que más me gusta pues que voy a tener separado como dije trabajo de entretenimiento pero bueno pues eso es todo por el vlog de el día de hoy espero les haya gustado el vlog un poquito de aquí a allá aquí a allá pero bueno como dije aquí andamos con el vlog de ayer se me olvidó la cámara aquí en la casa no manches por eso no grabé según yo quería hacer el vlog más así pues se me olvidó la pinche cámara y ya no quise hacer un video no va disculpándome que se me ha olvidado y por eso dije ah mejor mañana lo continúo como si no hubiera pasado nada pero estoy seguro que muchos se dieron cuenta pero bueno eso es todo por este video no vean el próximo video espero estén bien cuídense mucho de semana con todo ya saben y eso es todo pues nos vemos mañana en el próximo video peace